Tienen que gestionar los talentos y los egos de los jugadores, aguantar la presión de la directiva, tolerar todas las opiniones de la grada y conseguir victorias. Los entrenadores de fútbol trabajan entre las expectativas y la exigencia máxima, siendo responsables tanto de lo bueno como especialmente de lo malo. Alberto Montiagudo, ¿qué tal? Soy Marta de Objetivo 7, Alberto, entrenador del Cartagena. Llegaste a este equipo en febrero de 2016 para remontar un equipo que llevaba, si no me equivoco, entonces tres partidos seguidos perdiendo. Sí, ya hace dos años ya y bueno, vinimos en una situación difícil. Estábamos a, creo que a los puntos de la promoción de descenso y enlazamos 14 partidos sin perder seguidos. ¿Y a qué otros equipos has entrenado previamente? Bueno, pues he entrenado al Cádiz, a la cultural leonesa, que hoy está en segunda división A, al Badajoz, al Lucena, que es donde empecé. Y lo curioso es que pasé de ser jugador un día al día siguiente a entrenar a mis propios compañeros en Lucena, que fue como empecé. Y ahora estamos aquí en el Cartagonova porque va a empezar una sesión de entrenamiento. Sí, el objetivo principal del cuerpo técnico del Cartagena es hacerle daño a los rivales, respetándolos al máximo. Para hacerle daño al rival tienes que estudiar al rival. Sí, yo ya el lunes veo un partido, el martes veo otro, el miércoles veo otro, el jueves veo goles encajados, goles en contra. Veo bastante, aunque a los jugadores solo les ponemos ocho minutos los sábados. Bueno, pues ahora estamos poniendo cintas, que es lo que se lleva últimamente, que son lo más cercano a una línea para que ahora cuando jueguen el rondo que van a jugar aquí no moleste al recorrido del balón. ¿Cuánto tiempo tarda ahí en preparar el campo para un entrenamiento? 35 minutos o por ahí. ¿Cuántos días se entrena? Entrenamos lunes, descansamos martes, miércoles entrenamos, jueves entrenamos, viernes entrenamos, sábado entrenamos y domingo partido. ¿Y todos los entrenamientos son iguales? No, el lunes es recuperación, los jugadores que jugaron el domingo y los jugadores que no jugaron el domingo, un poquito más intenso, aquí necesitamos que esté lo más tensa posible porque si no los jugadores se pueden enganchar y a partir de ahí pues nada, dejarle a los jugadores que hoy en día hay que dejárselo todo preparado. ¿Cómo tiene que ser un buen entrenador? ¿Realista o positivo? Las dos cosas. Las facetas que hacen que un entrenador para mí sea bueno es el día a día, el que lo que entrenes pase los domingos, convencer al futbolista, sacarle rendimiento, identificarlo y sobre todo leer el domingo el partido. Lo que pasa es intentar darle un cambio si no va bien, saber los momentos que tienes que cambiar ese momento del partido que es lo que te puede dar la victoria. Luego están los futbolistas que al final son personas y uno se ha separado de la novia y no me lo ha dicho y ese día no está bien. Y el domingo juega y no me lo ha dicho y al final dice, ¿qué rendimiento? Hay tantas cosas que influyen. ¿Te lo tienen que decir si pasan esas cosas en su vida, si tienen problemas personales? Debería ser. Y luego, pues, oye, estás para jugar. Sí, no, pero es muy difícil encontrar futbolistas que se vengan y te digan esas cosas porque al final el jugador quiere jugar por encima de cualquier cosa. El entrenador, en este caso tú, ¿serías el responsable directo tanto de las victorias como de las derrotas del equipo? Sí, la responsabilidad del entrenador es muy importante en las derrotas porque está montado así en España. Evidentemente tenemos mucha responsabilidad, pues somos un poco los que elegimos el once, hacemos los cambios, elegimos lo que hay que hacer ese domingo. Pero en general te parece justo esa situación que tenéis los entrenadores, que está siempre en el punto de mira, vigilados. Me parece que en el fútbol, en general, no en Cartagena, en general se debería ver más la trayectoria. ¿Quién es más crítico con el trabajo del entrenador? ¿Los jugadores, el club, la grada o los medios de comunicación? Uf, está todo el mundo ahí. Pero bueno, es así. Yo no veo malicia en ese tipo de cosas. A mí personalmente me hace mejor entrenador. No me afectan mucho, no me afectan mucho. Yo tengo muy claro desde que empecé lo que quiero, lo que soy, dónde voy. La traja del partido, del último. El ataque de defensa, lo hacemos en esta principal.